Capítulo 12 Habían pasado 10 años desde la última visita de Pogo en Espaciolandia. Tomó asento en la lancha policial que había ido a buscarlo a la lujosa nave Olida y Queen, y mientras la lancha despegaba, miró por la ventanilla. Espaciolandia brillaba allá abajo como un remiendo de plata y oro. Sonrió como siempre ante aquella imagen que le venía a la mente cuando veía el parque de diversiones del espacio. Era la visión de un avión cargado de exploradores de una galaxia distante, singulares criaturas, solenes y concienzudas, que caían sobre aquella región y se dedicaban a estudiarla. Había tratado varias veces de imaginarse sus uniformes y siempre había fallado. Es un trabajo para el niño deshonesto murmuró. Espaciolandia se había iniciado varias generaciones atrás en un asteroide circular de menos de un kilómetro de diámetro. Un fanático cultor de la salud había construido un hemisferio transparente de aire y gelatina, había instalado un generador atmosférico e inaugurado una colonia. De ahí Espaciolandia había crecido hasta transformarse en una mesa irregular con una extensión de varios centenares de kilómetros cuadrados. Cada nuevo empresario había añadido otro kilómetro, o más, al asteroide, había construido otro hemisferio transparente, y se había lanzado a hacer su negocio. Cuando los ingenieros comenzaron a aconsejar a Espaciolandia que la forma esférica era más eficiente y económica, ya no era posible ningún cambio. La mesa siguió con sus proliferaciones. La lancha giró en redondo y el sol cayó transversalmente sobre el asteroide. Powell pudo ver unos cuantos centenares de hemisferios que resplandecían en el azul negro del espacio como una masa de pompas de jabón sobre una mesa ajedrezada. La colonia sanitaria inicial ocupaba el centro del asteroide, y seguía funcionando. Las otras semisferas eran hoteles, parques de diversiones, sanatorios, casas cunas y hasta un cementerio. En el extremo de la mesa, del lado de Júpiter, se alzaba la gigantesca semisfera de 80 kilómetros de diámetro que cubría la reserva natural de la colonia y donde había más cambios de clima e historia natural que en cualquiera de los planetas. Oigamos la historia dijo Powell. El sargento tragó saliva. Seguimos las instrucciones dijo. Persecución torpe de Asob. El hábil lo seguía. El torpe se entretuvo con la chica de Rage. Signo de interrogación abierta había una chica, ¿eh? Sí. Una trampa muy bonita llamada Duffy Wiggett. Signo de exclamación abierta maldición. Powell se incorporó de un salto. El sargento lo miró fijamente. Pero ¿cómo? Yo mismo interrogué a la muchacha. Parece que cometí algún error. Aprenda. Cuando uno se encuentra con una muchacha bonita. Powell sacudió la cabeza. Bueno, como decía continuó el sargento, la muchacha entretuvo al torpe. Justo cuando el hábil entraba en acción, Rey caía estrepitosamente en Espaciolandia. Signo de interrogación abierta ¿cómo? En un yate privado. Había tenido un accidente en el espacio y descendió como pudo. Un muerto. Tres heridos, incluso Rage. El frente del yate destruido. Un asteroide o una lluvia de meteoros. Llevaron a Rage al hospital, donde nos imaginamos que se pasaría una temporada. Cuando fuimos a ver, Rey ya no estaba ahí. Lo mismo Asob. Alquilé un telépata intérprete e iniciamos una investigación en cuatro idiomas. Ni señales. Signo de interrogación abierta y el equipaje de Asob. Desapareció también. Signo de exclamación abierta maldición. Tenemos que arrestar a Asob y conseguir el equipaje. Son nuestros motivos. Asob es el jefe de la sección códigos de Monarch. Tenemos que averiguar cuál fue el último mensaje que Rey se envió a Kourtney y la respuesta. Signo de interrogación abierta el lunes anterior al crimen. Sí. Ese intercambio provocó quizás el asesinato. Y Asob debe de llevar consigo los registros comerciales de Rage. La corte encontrará ahí probablemente los motivos que tuvo Rage para matar a Kourtney. ¿Cómo por ejemplo? Se dice que el Kourtney tenía a Rage entre la espada y la pared. Conocemos el método y sabemos que hubo una oportunidad. Si no. Sondeé a Jerry Church y se lo saqué todo. Algo enrollado. Podemos demostrar que hubo una oportunidad. Esta se mantendrá en pie si no fallan los otros dos. Lo mismo con respecto al motivo. Los tres son como los palos que sostienen una carta india. Cada uno necesita de los otros dos. Ninguno puede sostenerse solo. Esa es la opinión del viejo Moisés. Y por eso necesitamos a Asob. Juraría que no han salido de Espaciolandia. No se descorazone porque Reych lo haya engañado. Ha engañado a muchos. A mí inclusive. El sargento sacudió tristemente a la cabeza. Comenzaré por buscar telepáticamente a Reych y Asob a la vez dijo Powell mientras la lancha se introducía en el pasaje que llevaba a la cámara neumática. Pero antes quiero confirmar una sospecha. Muéstrame el cadáver. Signo de interrogación abierta ¿Qué cadáver? El del accidente de Reych. En la morgue de la policía, extendido en uno de los colchones neumáticos de la congeladora inmovilizante, el cadáver era una mutilada figura de piel blanquecina y ameante barba roja. Signo de exclamación abierta aún. Murmuró Powell. ¿Qué no quizá? Signo de interrogación abierta ¿Lo conoce? Un granuja. Trabajó para Reych hasta que perdió la cabeza y se volvió inservible. ¿Se podría apostar que ese accidente fue provocado para encubrir un asesinato? Signo de exclamación abierta ¿E? Estalló el policía. Los otros dos estaban malheridos. Reych podía haber fingido. De acuerdo. Pero el yate quedó arruinado, y los otros dos. Estaban malheridos. Y el yate quedó arruinado. ¿Y eso qué? Que no Kifard no volverá a abrir la boca, y Reych está más seguro que antes. Reych se encargó de Kifard. Nunca podremos probarlo, pero no importa. Si encontramos a Arsop. Basta eso para llevar al amigo Reych a la demolición. Vestido con el último modelo de traje rociado de espuma, la ropa de Sport de Espaciolandia se usaba ese año con aplicaciones de color. Powell comenzó a recorrer las burbujas. El Hotel Victoria, el hoteler deportista, el mágico, el hogar del hogar, el nuevo Neuberg, el marciano, muy chic, el venusberg, muy indecente, y otros muchos más. Powell conversó con extraños, escribió a sus queridos y viejos amigos en media docena de lenguas, y leyó suavemente el pensamiento para estar seguro de que tenía una imagen precisa de Reych a Sop antes de responder. Y luego las respuestas. Negativas. Siempre negativas. Una reunión conmemorativa en Reims Solar. Centenares de cantarines y genuflexos devotos que participaban en una especie de baile matutino y veraniego. Respuesta negativa. Regatas de vela en el hogar de Marte. Buetes y balandras que se deslizaban sobre el agua, a saltos, como piedras. Respuesta negativa. El sanatorio de cirugía plástica. Centenares de cuerpos y rostros blindados. Respuesta negativa. Vuelo gratis sobre el polo. Respuesta negativa. Manantiales sulfurosos calientes. Manantiales sulfurosos blancos. Manantiales sulfurosos negros. Manantiales no sulfurosos. Respuesta negativa. Descorazonado y deprimido, Power entró en el cementerio solar del Alba. El cementerio parecía un jardín, senderos empedrados y robles, frescos y olmos con algunas franjas de hierbas. En unos pabeones situados estratégicamente, unos robots con traes de fantasía tocaban una música suave. Power sonrió. En el centro del cementerio se alzaba una fiel reproducción de la catedral de Notre Dame. Tenía un cartel que decía, la iglesia del valle. De la boca de una de las gárgolas, en la torre, salía una voz dulzona, vean el drama de los dioses representado animadamente por robots de la iglesia del valle. Moisés en el monte Sinai, la crucifixión de Cristo, Mahoma y la montaña, la hoja y la luna, la revelación de Meriva Queredi, la ascensión de nuestro señor Buda, la aparición del único y verdadero dios, galaxia. Una pausa y luego algunos anuncios útiles, debido a la naturaleza sagrada del espectáculo solo se admite a personas con entrada. Las entradas pueden ser adquiridas en la porteria. Pausa, luego otra voz amenazadora y suplicante, atención a todos los devotos. Atención a todos los devotos. Se ruegan o hablen en voz alta ni se rían. Por favor. Un ruidito metálico y otra gárgola comenzó a hablar en otro lenguaje. Poel lanzó una carcajada. Tendría que avergonzarse de sí mismo dijo una muchacha detrás de Poel. Sin volverse Poel replicó. Lo siento. No hablen voz alta ni se ría. No cree usted que este es el más ridículo. Las ondas mentales de la muchacha golpearon a Poel, y este giró sobre sí mismo. Allí estaba Duffy Wiggett. Bueno, Duffy dijo. El ceño de la muchacha se transformó en una expresión de perplejidad, y enseguida en una rápida sonrisa. El señor Poel exclamó, el muchacho detective. Todavía me debe un baile. Le debo una disculpa dijo Poel. Encantada. Nunca tengo bastantes. ¿Por qué es esta? Por haberla subestimado. La historia de toda mi vida. Duffy lo tomó del brazo y lo llevó por el sendero. Cuénteme cómo triunfó al fin la razón. Volvió a mirarme y comprendí que era usted la persona más inteligente entre todas las que trabajan para Ben Reich. Soy inteligente. Hice algunos trabajos para Ben. Pero su elogio parece tener un doble sentido. ¿A qué se refiere? A la cola que seguía Asop. Más claridad en ese contrabajo, por favor. Le sacó la cola a Asop, Duffy. Felicitaciones. Signo de exclamación abierta ja. Asop es un caballo. Un accidente lo privó de una de sus mejores glorias. Entonces le pusieron otra artificial que. Vamos, Duffy. No podremos seguir así mucho tiempo. Signo de interrogación abierta ¿Qué pasa, mi joven héroe? ¿Se le han roto las turbinas? El rostro atrevido de Duffy miró a Poel, mitad en broma, mitad en serio. ¿De qué demonios habla? Se lo deletraré. Una cola seguía a Asop. Una cola es un espía, un agente secreto con la misión de seguir y observar al sospechoso. Entendido. ¿Y qué es un Asop? Un hombre que trabaja para Ben Reich. El jefe de la sección códigos de Monarch. Signo de interrogación abierta ¿Y qué le hice yo a su espía? De acuerdo con las instrucciones de Ben Reich lo conquistó usted, lo sedujo, lo convirtió en una ruina, lo sentó ante un piano durante días enteros y. Un momento dijo Duffy de pronto. Ya lo recuerdo, aquel olgazán. Pero aclaremos. ¿Era un policía? Bueno, Duffy, sí. Le hizo una pregunta. ¿Era un policía? Signo de interrogación abierta que seguía a Asop. Sí. ¿Asop? ¿Un hombre pálido? ¿Pelo descolorido? ¿Ojos de un azul descolorido? Poel hizo un gesto afirmativo con la cabeza. El sinvergüenza murmuró Duffy. El canalla sinvergüenza. Se volvió hacia Powell furiosa. Y usted cree que me encargo de los trabajos sucios. Usted, usted, Mirón. Escúcheme, Powell. Reich le pidió que le hiciese un favor. Me dijo que aquí había un hombre que estaba trabajando en un interesante código musical. Reich le pidió que examinara el trabajo. ¿Cómo iba a saber yo que era un empleado de usted? ¿Cómo iba a saber que su empleado estaba disfrazado de músico? Powell la miró fijamente. Signo de interrogación abierta e que si no? Duffy le devolvió la mirada. Vamos, examíneme. Si Reich no estuviese en la reserva podría examinar a ese traidor. Un momento la interrumpió Powell. Se deslizó bajo la barrera consciente de la muchacha y la examinó, con precisión, y en forma total, durante 10 segundos. Luego se volvió y echó a correr. Signo de exclamación abierta e... gritó Duffy. ¿Cuál es el veredicto? Medalla de honor le gritó Powell por encima del hombro. Se la colgaré en el pecho, si encuentro a un hombre todavía con vida. No quiero un hombre. Lo quiero a usted. Ese es su mal, Duffy. Usted quiere a cualquiera. Signo de interrogación abierta a quién? A cualquiera. No hablen en voz alta. Ni se rían, por favor. Powell encontró a su sargento en el teatro El Globo, donde una magnífica actriz Espera emocionaba a millares con sus extraordinarias actuaciones, actuaciones que debía tanto a su sensibilidad telepática ante las reacciones del auditorio como a su dominio de la técnica de la escena. El policía, inmune a los encantos de la actriz, inspeccionaba tristemente al público, cara por cara. Powell lo tomó del brazo y lo sacó de allí. Está en la reserva le dijo. Se llevó a Asob con él. Y el equipaje de Asob. Una coartada perfecta. Sufrió un accidente y necesita descanso y compañía. Nos lleva ocho horas de adelanto. Signo de interrogación abierta a la reserva, ¿eh? Meditó el sargento. 3.000 kilómetros cuadrados con tal variedad de condenados animales, geografía y climas que no bastarían tres existencias para verlo todo. ¿Qué apuesta que Asob sufrirá un accidente fatal, si es que ya no lo ha sufrido? Nada. Si queremos apresar a Asob tendremos que tomar un helio e iniciar rápidamente nuestra cacería. Hum. No se permiten transportes mecánicos en la reserva. Esto es una emergencia. El viejo Moisés necesita a Asob. Ponga a discutir a esa vieja máquina con la mesa directiva de Espaciolandia. Obtendrá un permiso especial dentro de tres, o quizá cuatro semanas. Y por entonces Asob estará muerto y enterrado. ¿Qué le parece el radar o el sonar? Hum. No se permiten aparatos mecánicos, salvo cámaras fotográficas, en la reserva. Signo de interrogación abierta pero ¿qué demonios hay allí? Naturaleza pura, ciento por ciento, garantizada para los valientes exploradores. El riesgo por cuenta suya. El peligro añade un poco de pimienta al viaje, ¿comprende? Una batalla contra los elementos. Una batalla contra los animales salvajes. Usted se siente primitivo y renovado. Así dicen los anuncios. Signo de interrogación abierta ¿qué hace uno ahí dentro? ¿Frotar unos palitos? Eso es. Se anda a pie. Se lleva la comida a cuestas. Hay que comprar una barrera defensiva para que los osos no lo devoren a uno. Si se desea un fuego, hay que hacerlo. Si se quiere cazar animales, hay que fabricar las armas. Si se quiere pescar, lo mismo. Usted contra la naturaleza. Y le hacen firmar un papel por si la naturaleza gana. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a Asov? Hay que firmar el papel y empezar a buscarlo. ¿Signo de interrogación abierta nosotros dos? ¿Recorrer 3000 kilómetros cuadrados? ¿De cuántos hombres disponemos? De 10 quizá. Lo que hace 300 kilómetros cuadrados por policía. Imposible. Quizá pueda convencer a los directores. No. Aunque fuese posible no podríamos reunir a todos los miembros de la mesa antes de una semana. Un momento. ¿No puede reunirlos enviándoles un mensaje mental o algo parecido? ¿Cómo hacen ustedes los telépatas en estos casos? Solo podemos recoger pensamientos. No podemos transmitir a nadie excepto a otro telépata, así que... ¡Eh! ¡Qué buena idea! ¿Signo de interrogación abierta qué idea? ¿Signo de interrogación abierta un ser humano es un dispositivo mecánico? No. ¿Signo de interrogación abierta un invento de la civilización? No hasta ahora. Entonces voy a hacer una rápida selección y llevaré mi propio radar a la reserva. Lo que explica que un repentino apesto por la naturaleza invadiera de pronto a un abogado prominente mientras efectuaba unas delicadas operaciones contractuales en una de las lujosas salas de conferencias de Espaciolandia. El mismo apetito sintió el secretario de un autor famoso, un juez de relaciones domésticas, un analista de solicitantes de empleo para la Asociación de Hoteles Unidos, un conocido diseñador industrial, un ingeniero en eficiencia, el presidente del Comité de la Unión de Quejas, el superintendente de Cibernética Titán, un secretario de Psicología Política, dos miembros del gabinete, cinco líderes parlamentarios, y muchos otros clientes esperes de Espaciolandia, ocupados o de vacaciones. Los hombres desfilaron por la reserva con una uniforme sensación de fiesta y muy variados atavios. Los que habían sido avisados con tiempo llevaban ropas de campo. Otros no, y los asombrados guardianes que cuidaban la entrada, examinando e inspeccionando en busca de equipaje ilícito, dieron a un diplomático loco, vestido con traje de ceremonia, que llevaba un bulto a la espalda. Pero todos estos amantes de la naturaleza traían consigo mapas minuciosos de la zona de reserva, dividida en sectores. Moviéndose con rapidez, se extendieron en abanico entrando en ese continente en miniatura de geografía y clima variados. La banda TP crujió inundada por comentarios e informes que bajaban y subían por esa línea del viviente radar en el que Powell ocupaba el centro. Signo de exclamación abierta eh. Esto no está bien. Me han puesto una montaña delante. Neva aquí. Mucho VV viento. Pantanos y, hay. Mosquitos en mi sector. Destacamento a Link. Sector 21. Envíen la imagen. Aquí está. Lo siento. No sirve. Destacamento a Link. Sector 9. Veamos la imagen. Ahí va. No. No sirve. Destacamento a Link. Sector 17. Envíen una imagen. Signo de exclamación abierta eh. Es un maldito oso. Signo de exclamación abierta no corran. Entable negociaciones. Destacamento a Link. Sector 12. Envíen imagen. Ahí va. No sirve. Signo de exclamación abierta eh. Signo de interrogación abierta ese es el viento. No, una nube que se desata. Destacamento a Link. Sector 41. Envíen imagen. Aquí está. No son ellos. Signo de interrogación abierta ¿Qué hago con esa palmera? Trepe. No. No para subir. Para bajar. Signo de interrogación abierta ¿Cómo subió, excelencia? No sé. Me ayudó un alfe. Destacamento a Link. Sector 37. Veamos la imagen. Ahí va. No sirve. Destacamento a Link. Sector 60. Adelante. Esta es la imagen. Siga su camino. Signo de interrogación abierta ¿Cuánto tiempo tenemos que viajar? Nos llevan ocho horas de adelanto. No. Corrijo, señores. Salieron hace ocho horas, pero puede ser que no nos lleven tanto. Deletre eso. Link. Es posible que Reid no haya viajado en línea recta. Puede haberse quedado en un lugar apropiado cerca de la entrada. Signo de interrogación abierta ¿Apropiado para qué? Para el crimen. Perdón. ¿Cómo se puede convencer a un tigre para que no lo devore a uno? Use psicología política. Use su barrera protectora, señor secretario. Destacamento a Link. Sector 1. Envía y imagen, señor superintendente. Aquí está. Siga su camino. Sonreíches op. Signo de interrogación abierta ¿Qué? No armen un alboroto. Que no sospechen nada. Sigan caminando. Cuando estén bastante lejos, doblen hacia el sector 2. Vuelvan todos a la entrada y vayanse a sus casas. Gracias a todos. De aquí en adelante me ocupo yo de este asunto. Déjenos asistir al crimen, Link. No, esto necesita tacto. No quiero que Reid sepa que voy a raptar a Sop. Todo tiene que ser lógico, natural e intachable. Una buena estafa. Signo de interrogación abierta ¿Y usted es el ladrón más hábil? Signo de interrogación abierta ¿Quién se robó el tiempo, Powell? Los telépatas en retirada fueron empujados por una ola de vergüenza. Este kilómetro cuadrado de la reserva era una selva húmeda, pantanosa, cerrada. Cuando cayó la noche, Powell se arrastró lentamente hacia la hoguera que Reich había encendido en un claro, a orillas de una laguna. El agua estaba infestada de hipopótamos, cocodrilos y murciélagos acuáticos. Los árboles y el suelo hervían de vida. La selvita era un salvaje tributo a la inteligencia de los ecólogos de la reserva, que habían reunido y equilibrado tantas fuerzas naturales sobre la punta de un alfiler. Y en homenaje a esa inteligencia, la barrera defensiva de Reich no dejaba de funcionar un momento. Powell podía oír como los mosquitos golpeaban la pared exterior de la barrera. Un enjambre de insectos mayores se encaramaba por la pared invisible. Powell no podía arriesgarse a poner en funcionamiento su propia barrera. Estos dispositivos fumbaban ligeramente, y Reich tenía buenos oídos. Se inclinó adelante y examinó las mentes de los dos hombres. Asop estaba tranquilo, descansando, hasta un poco halagado por esa intimidad con su poderoso jefe, hasta un poco mareado por el hecho de que su recipiente de películas contuviese el destino de Reich. Reich, que trabajaba sin descanso en un arco tosco y fuerte, estaba planeando el accidente que eliminaría a Asop. Ese arco, y el haz de flechas punzantes que se veía al lado de Reich, habían devorado aquellas ocho horas. No se puede matar a un hombre en un accidente de caza menos que uno salga de caza. Powell se arrodilló y se arrastró por el suelo. Sus sentidos apuntaron como alfileres hacia la mente de Reich. Se quedó petrificado cuando en la cabeza de Reich sonó el arma. Reich se incorporó de un salto, con el arco preparado y una flecha en la cuerda, y clavó los ojos en la oscuridad. Signo de interrogación abierta ¿qué pasa, ven? murmuró Asop. No sé. Algo. Signo de interrogación abierta ¿qué puede pasar? La barrera está funcionando, ¿no? A veces me olvido. Reich se sentó otra vez y alimentó el fuego. Pero no se olvidaba de la barrera. El sagaz instinto del criminal estaba previniéndole, vagamente, persistentemente. Y Powell no pudo menos que maraviarse ante los intrincados mecanismos de defensa de la mente humana. Volvió a sondear a Reich. Reich estaba recurriendo mecánicamente a la melódica pantalla que asociaba con los momentos de crisis. Más tensión, dijo el tensor. Más tensión, dijo el tensor. Tensión, compresión y comienza la disensión. Detrás de esa pantalla, un torbellino. La creciente resolución de matar enseguida, de matar con furia, de destruir ahora a Asop y arreglar más tarde las pruebas. Cuando Rey tomó el arco y las flechas evitando mirar a su acompañante, y con la mente fija en el corazón que era su blanco, Powell se adelantó rápidamente. Antes de haber recorrido dos metros, la alarma volvió a estallar en la mente de Reich y este volvió a incorporarse. Tomó de la hoguera una rama ardiente y la arrojó hacia la oscuridad que ocultaba a Powell. La idea y el acto fueron tan rápidos que Powell no pudo anticipar ese movimiento. Reich lo había descubierto casi, pero ahí estaba la barrera. Detuvo la rama ardiente en pleno vuelo y la hizo caer. Signo de exclamación abierta a Cristo. Gritó Reich, y se volvió bruscamente hacia Asop. Signo de interrogación abierta ¿Qué pasa, Ben? Reich estiró como respuesta el arco y apuntó al cuerpo de Asop. Asop se arrastró por el suelo. Signo de exclamación abierta Ben, cuidado. Me está apuntando. Asop saltó inesperadamente a un lado en el momento en que Reich soltaba la flecha. Signo de exclamación abierta Ben. Por el amor de. De pronto, Asop comprendió la intención de Reich. Se dio vuelta, conteniendo un grito, y se alejó rápidamente del fuego mientras Reich le arrojaba otra flecha. Corriendo, desesperado, Asop golpeó la barrera y retrocedió tambaleándose. Una flecha le pasó por encima del hombro y se hizo pedazos contra el muro invisible. Signo de exclamación abierta Ben. Gritó Asop. Hijo de perra gruñó Reich, y le lanzó otro dardo. Powell saltó hacia delante y llegó al borde de la barrera. No podía atravesarla. En su interior, en el otro extremo, Asop corría gritando, y Reich seguía con una flecha preparada. Asop volvió a estrellarse contra la barrera, cayó, se arrastró por el suelo, y se incorporó para huir otra vez como una rata acorralada. Reich seguía tenazmente. Signo de exclamación abierta Jesús. Murmuró Powell. Dio un paso atrás, volviendo a la oscuridad, pensando desesperadamente. Los gritos de Asop habían despertado la selva, y los rugidos y los ecos zumbaban en los oídos de Powell. Buscó la banda TP, sintiendo, tocando, percibiendo. No había nada más que terror ciego, instinto ciego a su alrededor. Los hipopótamos, mojados y pegajosos, los cocodrilos, sordos, furiosos, hambrientos, los murciélagos acuáticos, tan feroces como los rinocerontes, y dos veces más grandes. A medio kilómetro, la débil transmisión de los elefantes, los ciervos, los tigres. Vale la pena se dijo a sí mismo. Tengo que echar abajo la barrera protectora. Es la única solución. Instaló sus pantallas en la superficie, ocultando todo excepto las ondas emocionales y transmitió, miedo, miedo, terror, miedo, dirigiendo la emoción a sus niveles más primitivos. Miedo, miedo, terror, miedo, miedo, huyan, terror, miedo, huyan, terror, huyan. Todos los pájaros huyeron, gritando. Los monos respondieron a los gritos y rompieron miles de ramas. De la laguna vino un fuego cerrado de húmedas explosiones mientras la manada de hipopótamos surgía del agua, ciega de terror. Los ensordecedores trompeteos de los elefantes y el trueno demoledor de sus pisadas sacudieron la selva. Recho halló el ruido y se detuvo de pronto, ignorando a Asop, que seguía corriendo de una pared a la otra. Los hipopótamos golpearon la barrera en una ciega y atronadora embestida. Los siguieron los murciélagos acuáticos y los cocodrilos. Luego vinieron los elefantes. Luego los ciervos, las cebras, los antílopes. Pesadas y espesas manadas. Nunca había ocurrido nada semejante en la historia de la reserva. Y los fabricantes de la barrera protectora no habían previsto tampoco ese ataque en masa. La barrera de Rey cayó como si fuese de vidrio. Los hipopótamos pisotearon el fuego, desparramaron las cenizas y las apagaron. Powell corrió en la oscuridad, tomó a Asop por el brazo y arrastró a la estupefacta criatura a través del claro hasta los equipajes. Un casco lo hizo rodar por el suelo, pero no soltó a Asop. Encontró el recipiente del film. En la total oscuridad, Powell trató de modificar las ondas TP de los aterrorizados animales. Arrastrando a Asop, se alejó del camino de las bestias. Detrás del grueso tronco de un lignón vite, se detuvo para tomar aliento y poner a salvo el film en su bolsillo. Asop soy Ozaba aún. Powell sintió a Reich, a una cincuentena de metros, con la espalda apoyada en un árbol, y el arco y las flechas en las manos temblorosas. Estaba confundido, furioso, aterrorizado, pero vivo todavía. Al fin y al cabo, Powell quería entregarlo vivo a la demolición. Desatando su propia barrera, Powell la lanzó a través del claro hacia los restos del fuego, donde Reich podría encontrarla. Luego se volvió y llevó al aturdido jefe de la sección códigos hacia la entrada de la reserva.